Escanear sobre la marcha en lugar de simplemente establecer previsiones y actuar en base a previsiones. Sí, hasta hace muy poco, podemos decir hace muy pocos años, nuestra forma de funcionar y lo que siempre hemos aprendido desde la escuela, incluso en las escuelas de negocio, para tomar decisiones, es realizar previsiones, ¿no? Prever, hacer estudios de mercado incluso, ¿no? Que nos van a decir si algo es merecedor de, digamos, de atención o cómo ha de funcionar en base a toda una serie de datos que se extraen, ¿no? Funcionar en base a previsiones, sin embargo, va a limitar muchísimo nuestra capacidad de recular. ¿Por qué? Porque no llevará, llevará nuestra atención a centrarse en la previsión, en lugar de centrarse en lo que realmente está ocurriendo sobre la marcha. Tú puedes tener previsto de que va a llover y a lo mejor los datos, ¿eh? Porque habrás leído tus previsiones del tiempo, ¿no? El día antes, pero a lo mejor esta mañana está siendo un calor impresionante, ¿no? Entonces a lo mejor tú sigue con tu jersey porque, o con tu, mejor dicho, más que jersey, con tu, con tu impermeable, con tu paraguas cuando no hay siquiera una nube. Sí, es cierto que las situaciones son cambiantes, estar, y tiene que estar abierto, ¿no? A tener el paraguas por si llega, ¿no? La, la nube que te, que te echa agua encima, ¿no? Pero vale, vale, no te sirve de nada, ¿eh? Ir con el paraguas abierto, ¿no? Si no está lloviendo. Eso tiene que ver un poquito esta estrategia. Significa, en lugar de confiar tanto en las previsiones, estar más abierto a lo que está sucediendo en el territorio, a lo que está sucediendo en el campo en el que estás actuando realmente, ¿no? Eso es fundamental y te va a permitir, precisamente, recular a tiempo cuando esas condiciones cambian. De otra manera, ateniéndote sólo las previsiones y no prestando tanta atención a lo que está sucediendo. Y fíjate, yo te echo un caso quizás demasiado sencillo, como es el de la, de la lluvia, ¿no? Pero esto a nivel de empresa se suele dar muchísimo. Se hace una previsiones presupuestaria a inicio de año y esas previsiones no se tocan hasta, hasta el año siguiente, ¿no? Bueno, y que a lo mejor hay que plantearse una revisión cada equis tiempo por si hay unas, unos desvíos, ¿no? Pues si ha ocurrido algo. Entonces, mantenerte en esas previsiones y mantener una serie de gastos cuando la situación a lo mejor te está diciendo que tienes que contraer el gasto, bueno, a lo mejor te conviene hacerlo y recular a tiempo en el mes de abril en lugar de esperarte a diciembre cuando tendrás las nuevas previsiones. Con esto quiero, de esto quiero hablarte cuando se trata de reajustar en lugar de centrarte solo exclusivamente en las previsiones, los planes previos a priori.